Laura Weffer, de Efecto Cocuyo nos acompaña, nos ha explicado de la campaña en la que anda y por las redes nos llega una pregunta, ¿qué opinas del diálogo? Comentaba que me parece una iniciativa absolutamente necesaria en un muy mal momento. Creo que las condiciones estaban dadas para que la presión en la calle continuara. Ojalá que la marcha del jueves se lleve a cabo. Pero tú tienes tu duda. ¿De que se lleve a cabo? Pues sí. Yo creo que con la presencia de Shannon, el enviado del Vaticano, los expresidentes van a tratar de... Pero yo creo que no hay que perder de vista que la situación social, más allá de lo que se refleje en las élites y por más necesaria que sea su participación, la presión social continúa y sigue siendo de mucha fuerza. Y creo que en cada manifestación, en cada marcha, va tomando como más empuje, más fuelle. Entonces, yo no perdería eso de vista. No perdería de vista que la gente además está desarrollando una conciencia colectiva y política... Que va más allá de los dirigentes. Que puede ir más allá de los dirigentes. Todavía no ha ido, pero puede ir. ¿Cuál es tu... de la reunión de ayer, y estamos... no hace ni 24 horas, ¿a cuáles conclusiones llegas? Es difícil porque fue una reunión que fue cocinada con mucho ruido y como con demasiadas especies. Y entonces, todavía yo creo que se está terminando de asentar la receta del diálogo y además ha sido todo como... Los dos grupos han tratado de adoptar y de apropiarse del diálogo como un mecanismo necesario. Pero en las primeras de cambio le da aire al gobierno, ¿no? Les da aire al gobierno, sí, sin duda le da aire al gobierno, pero habría que ver por cuánto tiempo y habría que ver cuáles son... Hay algo que se está negociando. Y al final de lo que se está negociando, creo que lo importante es... van a ser los resultados. O sea, este proceso apenas está empezando y puede ser que le compre un poquito de tiempo al gobierno, pero estamos hablando de días, quizás horas. Sí, porque si hay hechos ciertos, los hechos ciertos son el alto costo de vida, la devaluación, ¿me explico? No, más allá de eso, es la desesperación de la gente por no conseguir medicamentos y no conseguir comida. Mira, nosotros hicimos un trabajo de verdad que a mí me conmovió mucho, en donde personas que no parecían indigentes, estaban comiendo directamente de la basura. Y yo conversaba con los muchachos y me decían, todos tenían trabajo, todos. Unos llamaban a la gente en los autobuses para que se montaran en esa línea, otro era un guachimán, un vigilante nocturno, y ellos decían, bueno, yo gano 2.000 bolívares diarios. Mi mamá y mi hermana dependen de mí. En este momento, el bolívares equivale, un dólar equivale a 1.400. Ya se botó en 400. 1.400. Estaba hoy, 1.500, me acaba de decir la rondón, que es el último dato. Imagínate que ese que ganaba 2.000 al mes, ¿no? No, no, diario, diario. Diario, es decir, llegaba entonces a ganar un dólar y cinco centavos. Diario. Claro, con eso él se podía comprar un pan y un jugo. Entonces él decía, bueno, eso es lo único que puedo comprar con mi sueldo diario. ¿Qué hago? Voy y le llevo el pan a mi mamá y a mi hermana y yo como de la basura. Tú tuviste un debate, creo que lo vi por Twitter, con María Laura Chang acerca, o por lo menos vi que mencionaste mucho lo de la crisis de medicamentos de Venezuela. La gente te estaba retroalimentando de preguntas, la misma gente tratando de colaborar con la causa desde aquí hacia Venezuela. ¿Qué es lo que más te ha impactado y qué realmente creas que es el puente de pronto de mejor ayuda para ellos? Porque yo conozco a muchos venezolanos que quieren dar esa ayuda, pero realmente no saben cómo hacerlo, cómo hacerles llegar a ellos. Claro, ahí hay, de verdad que cuando uno le ve de cerca, de frente, los ojos a la crisis, también le ve los ojos a la solidaridad del venezolano y a la solidaridad mundial. Nosotros hemos tenido muchos casos en efecto cocuyo, no solo como el de Brian que contamos en el video, sino de otros casos de personas que deciden, además, mira, yo no quiero aparecer en ningún lado, yo no quiero saber. Pero a mí me conmovió mucho un caso, por ejemplo, de unos niñitos con hidrocefalia. Les hacía falta, o sea, una cosa que en cualquier otra parte del mundo hubiese sido más que básico, no lo tenía. Y se lo mandaron. Entonces, los medios de comunicación en general han servido, y las redes sociales muchísimo, han servido para que la gente... A pesar de que el internet no funciona, a pesar de que el venezolano no puede llamar afuera, ¿por qué no? Eso no importa, porque cuando la gente tiene ganas de ayudar... Te ayuda a conocer. Y de verdad que es... Todos los días, de nuevo, a pesar de la situación tan crítica, realmente crítica que estamos viviendo, todos los días hay señales de esperanza que vienen de la gente. Y eso, es bueno rescatarlo y recordarlo. Lo dejamos así, Laura Weffer, Efecto Cocuyo, me saluda a la negra. Que se metan en la página. Que se metan en la página. Breve pausa y seguimos. Gracias, Laura. Tema Attila. Tema Antila. Tema Tema. Tema Tema Tema. Gracias por ver el video.